Y te iba a preguntar si el salto de un chaval normal que quiere buscar con la música, de repente, ¡buah! Te encuentras todo ese mundo, ¿no produce mucha inestabilidad también mental o sexual también? Y todo tiene que crear mucha revolución dentro. Pero te refieres cuando tú eres estudiante y pasas a ser profesor. Cuando empiezas a meterte en la música, estás ahí buscando querer entrar y de repente entras y entras a lo grande como te ocurrió a ti. Te voy a contar un secreto. Antes de los pop tops, que es cuando yo realmente vi lo que era el éxito, estuve tres años en Ibiza, verano entero, seis meses cada verano, tres años, 16, 17 y 18 años. Y luego entré en los pop tops. Porque mi padre me dijo que tenía que seguir sacando sobresalientes. Yo sacaba siempre sobresalientes, en piano y todo. Y yo le dije, no, es imposible. Estoy estudiando inglés, francés, alemán, el colegio y el conservatorio. Virtuosismo. O sea, tú estás loco. Si saco aprobado, pues así no podemos seguir, tal, no sé qué. Y digo, perfecto. Entonces fuimos a un juez, me firmó un papel, como que yo podía ir a trabajar por ahí. Me compró un órgano súper profesional, un teclado de aquella época. Y a los tres meses estaba ganando más dinero que él. Porque en aquella época no había DJs. O sea, era como que la música se tocaba en directo. Entonces, claro, pues estaba ahí como el niño de Jean Paul del Mondo, Ursula Andrés, el manager de los Rollings. Todo esto en Ibiza, en San Antonio, en el Playboy, en el Nittos. O sea, nivelazo. Y esto es lo que a mí me dio la experiencia de que toda la gente, por muy importante que sea, son accesibles. Con lo cual nunca tuve esta historia de... De idolatrar a personas... O de que alguien me tuviera que respetar a mí por lo que yo era. Sino que es como eso, desde muy joven, muy joven, entendí que no iba por ahí la historia. De hecho, un día, perdón, de hecho, un día en Nueva York estaba sentado en el bordillo de la acera, bastante deprimido, porque me había equivocado con la banda que me habían contratado. Eran de Las Vegas y tal. Y yo estaba ahí como diciendo, ¿dónde me he metido? Madre mía. Estábamos tocando por la noche y ensayando por la tarde. Y me senté en el bordillo así de la entrada del club. Y pasó Bob Dylan con unos amigos. Dije, joder, esta es la ciudad. Si estoy aquí medio depresentado en el bordillo del club, de la entrada, o sea, en los escalones, y pasa Bob Dylan con unos colegas... Es una señal. Este es el sitio, me tengo que dar aquí. Entonces me quedé tres años ahí. Hasta que ya pensé que todo lo que me daba Nueva York ya me lo había dado y me vine. Además, murió Franco y quería ver cómo era España sin Franco, que durante dos o tres años fue exactamente lo mismo, ¿no? Sí, o más, porque yo de niña, dependiendo en qué ambiente vivieses... Sí, 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 había un lío impresionante. Cuando yo llegué aquí en el 76, era un lío impresionante lo que había. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video